Encontré vida eterna, conocerte, vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy. Yo vivo en la luz de tu plaza, bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el hada, por tu amor vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios, por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón, Jesús te exaltaré. Vivo estoy, vivo en la luz de tu plaza, bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el hada, por tu amor vivo estoy. 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 Vivo estoy.